Futaba Yoshioka quiere reiniciar su vida, en secundaria las niñas la excluían por su popularidad entre los chicos El único muchacho que le gustaba a Futaba era Kou Tanaka, quien se mudó antes de que ella pudiera decirle lo que sentía Ahora en preparatoria Futaba está determinada a hacer todo lo impropio de una dama, para que sus nuevas amigas no estén celosas de ella Mientras vive su nueva vida se reencuentra con Kou, solo que él ahora usa el nombre de Komabuchi y tiene una actitud muy fría Ella se lo consigue en la calle mientras llueve y lo llama Tanaka, y él le dice que no se llama Tanaka, que se llama Mabuchi Ella se disculpa pensando que no era él y se va, pero él le dice algo que ya le había dicho en la época en la que se conocían Y sonríe y añade que esperaba a ver cuando se daría cuenta, él le dice que dejó de llamarse así porque sus padres se divorciaron Y que ahora lo llame Mabuchi, además le pide un abrazo por el reencuentro, ella le dice que no porque Tanaka no haría eso Y él le dice que Tanaka ya no está y procede a irse En casa Futaba abre un álbum con fotos de ellos jóvenes y se pregunta por qué la ha cambiado, tanto que no lo recuerda Así que hay un flashback donde recuerda momentos que pasó con él La última vez que ella lo había visto fue un día que él le dijo que se encontraran a las 7 en la feria Pero él nunca llegó y no volvió más al colegio Futaba está en la cafetería y se iba a ir con unos panes y la mujer de la cafetería la acusa de no haber pagado A pesar de que al parecer sí lo había hecho Y las amigas de Futaba le dicen que mejor se disculpe Una chica llamada Yuri iba a hablar en su defensa Pero se adelanta a Mabuchi para decir que sí le ha pagado que lo vio Y luego llega otra chica que se parece a Sadako llamada Murao que dice que también lo vio Y también se une a otro chico llamado Kominato que dice que él también vio Y pues así se completó el grupito que acompañará a Futaba al resto de la película En eso llega otra señora y dice que ella ya recibió el dinero de parte de Futaba Y la otra mujer dice que está bien que puede irse Las amigas o bueno supuestas amigas de Futaba le dicen a la señora que es una vieja cruel Pero Mabuchi les dice que ellas también desconfiaron de Futaba Así que son igual de malas que la otra señora Futaba va tras Mabuchi para darles las gracias y decirle que la hizo sentir bien que la ayudara Él le dice que es muy simplona por sentirse bien solo con eso Y que es por eso que la relación con sus supuestas amigas es igual de simple Ella le dice que para ella son importantes las amistades Y él le dice que solo están jugando a ser amiguitas que es patético y se va Las amigas de Futaba tratan mal a Yuri así que Futaba confronta a sus amigas Diciéndole que si no le caen bien porque no la dejan en paz Las amigas de Futaba se pican y se van y ella vuelve a quedar sola como en su antiguo colegio Mabuchi se acerca a hablar con Futaba y entre la conversación Ella le cuenta lo sola que se sentía porque en su antiguo colegio no tenía amigas Y cuando él se fue quien al parecer era su único amigo se sintió más sola aún Y que ahora se volvió a quedar sin amigas y comienza a llorar Él la toma por la cabeza y la apoya en su pecho como una especie de abrazo Él se va y ella lo llama para darle las gracias En el salón están organizando un grupo de liderazgo Que son quienes deben encargarse de ciertas cosas relacionadas al salón Futaba se ofrece a ser una del grupo y la secundan Mabuchi, Yuri, Kominato y Sadako Y así se consolida el grupito que les dije antes Están haciendo como una fogata o algo así pero ninguno de los del grupo quiere ayudar a Futaba Hasta que llega a Kikuchi un chico de otra clase a ayudarla Él se presenta y le dice que las líderes no deben hacer todo sola Futaba se encuentra con Yuri quien le dice que está enamorada de Mabuchi Lo que sorprende a Futaba y le dice que también pensó que ella le gustaba Futaba dice que no siente nada por él y que simplemente estuvieron juntos en la secundaria Lo que hace sentir aliviada a Yuri Pasando tiempo con Mabuchi Futaba se da cuenta de que él realmente sí le gusta Así que ella va con Yuri y le confiesa que está enamorada de Mabuchi Y ella parece tomárselo bastante bien Pero la realidad es que eso le hizo sentir bastante mal y triste Ya que a pesar de que le gusta Mabuchi también valora a Futaba como amiga Futaba intenta hablar con Mabuchi para preguntarle acerca de él Es decir que pasó el tiempo que dejaron de verse Pero él de manera cortante le dice que no es su problema El grupo tiene una reunión pero Mabuchi no se aparece Así que Futaba se anima a ir a buscarlo a casa Y al llegar le abre la puerta a Tanaka ¿Quién es Tanaka? Es el profesor de su salón además de ser el chico que le gusta Sadako Tanaka invita a pasar a Futaba y le dice que es el hermano mayor de Mabuchi Pero guardan el secreto en el colegio para que no crean que tiene preferencias Futaba aprovecha de preguntarle por Mabuchi y por qué se había ido a Nagasaki Tanaka responde que en el divorcio él se quedó con su padre Y Mabuchi se fue con su madre Pero ella murió a causa de una enfermedad Y fue Mabuchi quien se quedó todo el tiempo a su lado Y esa es la razón de su actual actitud Futaba corre a buscarlo y lo consigue solo sentado en la calle Ellos caminan por el parque y él le cuenta que le prometió a su hermano Cuando se iba a Nagasaki que cuidaría de su madre Que incluso se convertiría en doctor Pero obviamente no pudo cumplir con su promesa Y añade que ella nunca lo entendería y que no debe entenderlo Él se va pero Futaba lo llama y corre hacia él empujándolo y ambos caen al suelo Ella le dice que no entiende pero que si no es suficiente el sentimiento de querer entenderlo Es inútil que se separe de ellos Que él es muy importante y dice más cosas emotivas que hacen llorar a Mabuchi Él se acerca y la abraza y le dice que no se aleje todavía Ellos quedan en encontrarse nuevamente en la feria a las 7 Futaba se arregla y va muy emocionada con la intención de decirle a Mabuchi lo que siente por él Pero ya en el lugar recibe una llamada de Mabuchi diciendo que lo disculpe que no puede ir porque está en Nagasaki Y de fondo Futaba escucha la voz de una chica llamando a Mabuchi Lo que deja muy triste a Futaba Un día cuando Futaba sale de clases en una cafetería divisa a lo lejos a Mabuchi Ella se acerca a saludar Él le recuerda que le debe una cita y que si la pueden tener ahora ya ya sé Pero justo en ese momento recibe una llamada y él vuelve a cancelar la salida con ella Él se va pero en el lugar también está Kikuchi El chico de otro salón quien había conocido hace un tiempo Él le pregunta si se peleó con su novio refiriéndose a Mabuchi Pero ella le aclara que él no es su novio Él no puede evitar sonreír y se sienta a hablar con ella Por su parte Mabuchi está hablando con la persona que lo estaba llamando Y es una chica que le dice que se mudará con su madre y que le gustaría volverlo a ver Él le dice que está bien pero que si pueden hablar luego Que va a darle preferencia a una amiga con la que había quedado Él se devuelve a buscar a Futaba al cafetín pero a lo lejos la ve hablando tranquilamente con Kikuchi Así que decide no interrumpir En el colegio hay una feria a la que asiste Narumi Y al conocerla Futaba se siente incómoda Ella está por salir del lugar pero se consigue con Kikuchi Quien la invita a un concierto A las horas ella va al concierto En ese momento pasa Mabuchi con Narumi quienes están por irse Pero al ver a Futaba Mabuchi le dice a Narumi que se vaya sola Mabuchi se acerca a hablar con Futaba Y un amigo empuja a Mabuchi sin querer y él acaba besando a Futaba Sin embargo Kikuchi y Narumi ven el beso a lo lejos Y acá tenemos los primeros corazones rotos de la peli Futaba parece enojada, lo empuja y se va Él la sigue y le dice que solo fue un accidente Ella le comienza a tirar cosas y él pregunta por qué está tan enojada Ella dice que no le está, él le dice que sí Y ella responde que esto no tiene sentido Que el beso no significó nada Y Mabuchi le dice que si no quiere esto que puede huir y procede a besarla Ambos se sientan juntos y él le cuenta que el día que no llegó a la feria Fue el día en el que el padre de Narumi despertó y que ellos también son divorciados Futaba le pregunta si ella es alguien especial para él A lo que él le dice que son amigos Y es él quien más comprende sus sentimientos Mientras hablan Mabuchi recibe una llamada de su hermano Y es que resulta que Narumi está en la comisaría Debido a que la reportaron como desaparecida Porque huyó de su casa ya que su padre falleció Y su madre la rechazó por tener otra familia Y cuando la encontraron tenía en la mano un folleto de la feria Y por eso llamaron al hermano de Mabuchi Mabuchi va a buscarla a la comisaría Y al llegar Narumi corre a abrazarlo Y a lo lejos Futaba ve todo y él ve que ella lo ve Ella quiere correr hacia él pero es detenida por Kikuchi Quien le dice que el semáforo está en rojo El hermano de Mabuchi se lleva a Narumi a casa de su madre Mientras un juez decidirá qué hacer con ella Futaba se acerca a hablar con él y él le pregunta que por qué la besó Y él simplemente dice que fue por la emoción del momento Han pasado los días y Mabuchi se ha quedado a ayudar a Narumi Por la situación que está pasando Y ha faltado una semana a la escuela Futaba va a hablar con Narumi y le dice que libere a Mabuchi Que cuando está con ella el tiempo se detiene Y que él ya estaba bien con ellos Me imagino que se refiere a sus amigos Narumi le dice que Mabuchi es lo único que tiene Y que hará todo lo que sea por él Que mejor renuncie ella Y que deje de inventar excusas para reclamarle Futaba se encuentra solas con Mabuchi Y le dice que le gusta Pero que está preparada para ser rechazada Y él le responde que no puede estar con ella Ella le dice que está bien Que ella se siente mejor por haberlo dicho Y se va Pero en realidad ninguno está bien nada Ya que ella se va llorando Y él se le ve bastante frustrado Mabuchi se ha mantenido ayudando a Narumi Mientras que Kikuchi le declaró sus sentimientos a Futaba Quien cree que tal vez junto a él puede superar a Mabuchi Un día Mabuchi ve a lo lejos a Futaba y se acerca Ella se para en la ventana y coloca la mano Y él también coloca la mano sobre ella Pero la escena es interrumpida por Kikuchi Quien abre la ventana y le pregunta a Mabuchi si necesita algo Mabuchi le entrega una carta a Futaba y se va Y Kikuchi besa a Futaba por sorpresa Y le dice que él nunca la soltaría El colegio organiza un paseo a Nagasaki Y en el lugar los amigos planean que Futaba y Mabuchi se encuentren Además de que Mabuchi pueda superar su pasado Y volver a ser feliz como lo era antes Él está en algún lugar de Nagasaki Por el que paseaba con su madre y obviamente recuerdos tristes vienen a él Cuando está por irse llega Futaba a decirle que es tarde Él la ignora y se va Pero ella le dice que es un cobarde, que es él quien le da vueltas y vueltas al pasado Que al parecer el patético es él Ella le cuenta que sabía lo mal que le estaba pasando su mamá antes de morir Ya que Tanaka le contó algunas cosas de su madre y ella investigó otras por su cuenta Además hay un flashback cuando su madre lo llamó para comer Pero él por estar estudiando no le prestó atención Y que no notó que su madre estaba muy mal sino hasta el final Y Futaba le dice que no debe condenarse por un solo error, que ninguna persona las acierta todas Futaba lo obliga a acompañarlo a la zona donde él vivía, lugar que le trae más recuerdos aún Pero recuerdos donde se ven que él nunca fue un mal hijo De hecho ese mismo día que su madre le llevó la comida y él no le prestó atención Ella se sentó a su lado en su habitación para comer juntos y en realidad se la pasaron bien Ellos van a una iglesia que la madre de Mabuchi solía frecuentar Y ahí me di cuenta que él se cambió el apellido para tener el de su madre solamente Además el cura le muestra unos escritos que tenía su madre donde solo oraba por él y que le fuera bien Y al otro hijo que se lo come un perro Aún en Nagasaki Futaba recibe una llamada de Narumi y le cuenta cosas de Mabuchi mientras estuvieron juntos Y es que en el asiento de Mabuchi en el colegio él siempre escribía a las 7 en el parque Sanaku Me imagino que era la cita que tenían a la que él nunca llegó Y todo esto lo confirma Futaba con sus propios ojos ya que ella va a ese colegio Y en la llamada Narumi culminó diciendo que haga mover el reloj de Mabuchi para que supere todo lo que le ha pasado Poder ver que Mabuchi siempre la tuvo presente en sus años en Nagasaki motivó a Futaba a correr a buscarlo Pensando en que no le importa si solo son amigos, simplemente quiere volver a ver el amanecer junto a él Cuando está por salir el sol Mabuchi le dice que en primer año de secundaria ella le gustaba Y recuerda momentos que pasaron juntos Él admite ser el patético que estaba aferrado a su pasado y culmina diciendo que la quiere antes, ahora y siempre Que simplemente se enamoró de ella porque es ella su heroína Y finalmente se besan y ven juntos el amanecer Y los saludos de esta semana son para Recuerden que estoy saludando a las primeras personas que comentan mis videos ¡Suscríbete al canal!